Una cosa, hacelo así que está buenísimo. ¿Sí? ¡Bravo, Sorcini! ¡Terminada! ¡Genio! ¡Vamos a terminada! ¡Milandra terminada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a terminada! ¡Vamos a terminada! ¡Venga Kari conmigo! Cortamos un minuto de la cortina. Vamos a pedir silencio, por supuesto. Porque comenzamos a compartir, por favor, no te pierdas lo que va a pasar en el programa. De acá hasta las 12, 12 y pico. Vas a conocer, si es que no lo has hecho antes, muy probablemente sí, a dos músicos extraordinarios que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver entre ellos, ni musicalmente. Es verdad. Pero quizás, quizás haya un punto de contacto. Así es. En las ganas de salir adelante, en la música como la tabla salvadora. Despacito te vas a ir enterando de lo que estamos hablando. Sí. Hoy lo vas a ver acá, pero el 23 de septiembre lo podés ver en la trastienda, por primera vez en vivo en la Argentina. Muy bien. El 24 de septiembre en Uruguay, donde llegue afortunadamente mucho el programa. 29 de septiembre en Chile, donde también se ve muchísimo el programa. Muchísimo el programa. Por eso, para arrancar, nos sentimos en casa con una canción que conocemos. Toca en Morphe. 7 y hace Tengo tu love. Bravo, bienvenido. No tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un día privado que compré con la black card. Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, ni musculatura dura pa' enseñar. Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No sé cómo maraje a Carrie con un jacuzzi lleno de agua. Es bien. Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda. Enrique Iglesias, los millones y aventura en las mansiones. Pero yo tengo tu amor. Eso. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Oh, ah. Ibiribipa. Ibiribipa, mamá. Ibirama, Tengo tu love. El tiempo vale más que un Rolex El amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Y tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Chayam baila bien bonito, fos y canta afinadito Juan es los grame y latino Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Y no estoy entre los más bellos The people en español Aunque luego me eligieron entre los más bellos Fue una cosa Pero su mirada me dice Que soy el Brad Pitt de su corazón Yo tengo tu amor ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo! ¡Bienvenido! ¡Eño! ¡Bienvenido! ¡Un placer! Gracias por estar acá con nosotros ¡Muy bueno! Muchas gracias por estar acá ¡Qué hitazo este! Gracias Nos dio una linda sorpresa Porque en el 2011 Para cuando salió en Puerto Rico Y después acá Llegó por ahí 2011, 2012 Yo no tenía idea De que se iba a meter a 30 países Y Argentina obviamente fue de los más importantes Cuando hiciste la canción Fue casi una canción divertida Pero de declaración de principios ¿O no? Tal cual A mí me gusta hacer canciones serias Muy serias Pero que parezcan divertidas Y que parezcan otra cosa Me gusta como que un poco Quitar la solemnidad Hacer ese contraste Sí, la comicidad Yo creo que es necesaria Para que el mensaje llegue muchas veces Tienes que ser liviano Es muy serio Un ratito quiero hacerte algunas preguntas Porque la verdad es que tu historia Nos interesa Pero puntualmente Quería preguntarte Si A ver, leí sobre vos Y ya en la vida adulta ¿No? Casado, dos hijos Sí Nevera vacía ¿Cuál es la primera canción Que llenó la heladera? Tengo tu love Es esta, ¿no? Esta fue Es esta, ¿no? En ese momento Habíamos perdido la casa Nevera vacía Negativo No era que no teníamos No era que estábamos en cero Estábamos en negativo No, no, no Ni habíamos dinero A todo el mundo Ya no había llegado la carta De desalojo De que nos teníamos que ir Todo, todo mal Y a punto ya de rendirnos Sale Tengo tu love Teníamos el feeling Jessica y yo Mi esposa y yo Y fue como Vamos a apostar Lo último Y lo que nos quedaba Era la camioneta Que nosotros le hicimos La guagua La guagua vieja De que se menciona en la canción La teníamos y la vendimos Y el dinerito que sacamos para eso Hicimos una comprita Como para un mes Y lo demás ya entonces fue para promoción Que no era mucho Le apostaste todo a esto Sí Pero que no era suficiente en realidad Todo el mundo dijo Están locos No va a funcionar Y para nuestra suerte Pues estoy hoy contándotelo aquí Entonces ya Imagínate Me encanta conocerlo Ahora vamos a escuchar Otra canción divina Que aparte Está circulando la versión acústica Que debe ser más parecido A esto que vamos a escuchar ahora Sí Sí Y después Te lo digo a vos Que a lo mejor Compartís Con este señor Tan exitoso Un temita Por ejemplo Yo me enteré La cantidad de chicos Con dislexia que hay A partir de mi vida Como padre Es decir En distintos colegios De distintos Me crucé con distintos compañeros De mis hijos Que Descubrían Porque ni siquiera es algo que Sí Eso es algo que Que Claro No es una mancha en la piel No es una mancha en la piel Hasta llegar a darte cuenta Que es exactamente eso Lo que le arruina la vida al pibe Bueno Tenés tus vueltas Sí Cuando no lo saben identificar Entonces piensan que es otro problema Entonces sí Exactamente Como de verdad Hay mucha más gente Que está viendo esa situación De la que se conoce Quería hacerle una pregunta Sobre el asunto Después Compartimos una canción Pero si conoces Pero si conoces pibes Que tienen dislexia Vas a compartir Me parece Vas a conocer una historia Que te va a dar ánimo Que de eso se trata Por toda la vida ¿De qué se trata la canción? Por toda la vida fue Una pelea que tuve con mi esposa Con Jessica Ah mira Para los que no saben la historia Mi vida es antes y después de esta mujer ¿No? ¿Sabes? Esto es Aparte de que la carrera Todo Pasa Por Por ella No por mí Yo Ella creía en mí mucho antes que yo Así que tenemos una pelea Y yo pienso que Que de esta me deja Que se cansó de vivir con un loco Y Y no pasó nada No pasó a Mayores Ya al otro día estaba todo bien Pero ese ratito que estuvimos peleados Yo estaba desesperado Y me fui a escribir No era con Con intención de que fuera canción Inicialmente era para desahogo Y salió esta letra ¿No? Que era ¿Cómo sería mi vida si ella me deja? ¿No? Este Y por eso pues dice Se apaga una estrella Llora hasta Dios Yo dije ¿Cómo yo describo esto que estoy sintiendo? Y Ahí lo dejé Unos meses después Estoy componiendo con Claudia Brandt Que es argentina Y estábamos en su casa en Los Ángeles Y estábamos buscando hacer una canción así Más personal Más íntima Y digo Creo que tengo la letra Y la saqué Y ahí salió Y se convirtió en canción Y me encanta Claro Ahora ya viéndolo con una distancia ¿No? Con cierta perspectiva Porque ya pasó No me dejó Si me hubiera dejado Entonces yo te digo No, no puedo cantar Claro Estarías acá Probablemente haciendo Pues me dejó Un tango Hubiera sido otra la letra Un tango Haciendo un tango con nosotros Un tango Pero canta Que me amuraste Lo mejor de la vida Pero no Chicos Cuando se rompe un corazón Se apaga una estrella Dejando una huella Detiene el reloj Se rompe un corazón Se borran las letras Se muere un cometa Y llora hasta Dios Por eso te lo pido Que no hagas eso conmigo Porque yo quiero Quedarme contigo Por toda la vida Por toda la vida Si vas a decirme Si vas a decirme Que quieres marcharte Hoy no me lo digas Ya no me lo digas Si se rompe un corazón Es tan cuesta arriba Armarlo de nuevo De nuevo Por eso yo quiero Quedarme viviendo Con tu compañía Con tu compañía Por toda la vida Por toda la vida Cuando te olvidas del amor Hay noches vacías Y enfría un silencio Ensordecedor Te olvidas del amor Y aquel que querías Se vuelve un recuerdo Que sabe a dolor Por eso te lo pido Que no hagas eso conmigo Porque yo quiero Quedarme contigo Por toda la vida Por toda la vida Si vas a decirme Que quieres marcharte Hoy no me lo digas Ya no me lo digas Si se rompe un corazón Es tan cuesta arriba Armarlo de nuevo De nuevo Por eso yo quiero Quedarme viviendo Con tu compañía Con tu compañía Por toda la vida Por toda la vida Por toda la vida Por toda la vida Toda la vida Por toda la vida La voz Preciosa ¿Qué es la canción que vos no escribiste que más veces pensaste, cantaste o escuchaste en tu vida? Una canción de otro que te acompaña que agarrás la guitarra y naturalmente la has cantado toda la vida en fogones para conseguir chicas para no perder a tu chica Hay varias yo diría Bob Marley Esa definitivamente Por ahí ¿Cuál más? Hay montones Ah, claro Es esa La balada más campeona de todas las baladas Sí, aparte dura dos minutos que lo lograron todo en dos minutos Genios Es genial Hablando de genios ¿Le contaste a quien no sabe cómo fue que aprendiste a escribir? Aprendí a escribir como aprendí a tocar mirando a otros que saben mucho más que yo cómo hacerlo y aprendiendo lo más posible absorbiendo todo lo posible Yo soy bastante autodidacta Aprendí a escribir físicamente con mi mamá porque me descubren que tengo dislexia ¿Qué edad tenías cuando te descubren la dislexia? Chiquito Muy pequeñito Estaba ya en la edad donde se supone que uno empieza a escribir Seis años más o menos Ajá, por ahí cinco por ahí un poquito antes y por ahí ya ven que entonces le dicen a mi mamá tu hijo tiene un problema cosa que no nos gustó a ninguno porque yo creo que no es un problema Aprendí después a que no era así Cuando te dicen no uno lo convierte en sí Claro Y tienes que hacerlo así Y mi mamá dijo Le dijeron a mi mamá él no va a poder aprender como los demás chicos no va a poder estudiar como los demás chicos vamos a tener que ponerlo en otro lugar Todo eso Y mi mamá dice bueno, gracias pero creo que yo le voy a echar un intento acá con él Y ella en ningún momento me dice Hijo, tú tienes un problema eres disléxico no vas a aprender no, ella no me dijo la palabra no nunca salió de su boca ella me dijo hoy vamos a aprender a leer y a escribir se acabó Y como yo veía todo al revés los números y las letras yo lo leía todo al revés que es lo que sucede con la dislexia que el cerebro lo interpreta todo al revés Pues me puse un espejo y me puse la libreta y me dijo si tu cerebro lo va al revés pues en el espejo lo va a ver al derecho Y empecé a leer mirando un espejo y con mucha paciencia y con mucho amor mi mamá me enseñó a leer y a escribir y ya y fui a la escuela ¿Tu mamá averiguó un sistema o inventó un sistema? Le tendría que preguntar No sé si averiguó o si se le ocurrió porque es una mujer intuitiva y es muy cool ¿A qué se dedica? Mi mamá es una hippie moderna ¿Ah, sí? Sí, sí Mi mamá nunca me dijo tú tienes que ser millonario, popular, exitoso importante abogado, ingeniero, doctor lo que sea Mi mamá me dijo tú naciste para ser feliz y eso es lo único que tú tienes que lograr en la vida Entonces cuando te crían así no tiene nada de malo decir quiero usar una guitarra como trabajo el resto de mi vida ¿No? Mira que cool y por suerte me salió Igual hippie hippie pero dedicada Ah, sí trabajadora no recostada Hay que poner la cola en la silla para enseñarle a tu hijo con dislexia a escribir con un espejo es un trabajo que hizo ella Sí Qué maravilla ¿No? Impresionante y todavía el sol de hoy porque eso es algo que sigue pero el sol de hoy todavía si escribo con prisa lo escribo al revés algunas cosas ¿Y con la guitarra también te pasó? Sí con la guitarra es interesante porque yo soy zurdo yo escribo con la mano izquierda en realidad escribo con las dos pero la mano dominante es la izquierda pero toco guitarra a lo derecho pero toco batería a lo zurdo no sé ¿Te arreglas? Tengo un cerebro curioso cuando me hicieron curioso es una buena definición eso es un eufemismo para raro pero cuando me hicieron las pruebas psicológicas y todo eso cuando entré a la universidad me acuerdo como ahora que la psicóloga está así después de que me hice todas las pruebas hace a ver cómo te lo digo claro ahí yo dije ¿Qué pasó? y me dice tienes todos los desórdenes no uno o dos todos sin embargo perdón cuando él hace el relato de su madre él destaca subraya que no le contaron el problema que le forman la solución del hecho cuando era chico vino la psicóloga y dijo tenés todos los desórdenes fíjate la diferencia entre una especialista y la mamá viene la psicóloga y le dice tenés todos los desórdenes que de alguna manera es poner en valor su saber como tenés todos los desórdenes yo te los voy a arreglar el test dice claro la madre dijo bueno vamos a aprender a escribir mira el espejo claro es una madre es otra cosa desde el amor es desde el amor yo a mi cría la saco tuve la oportunidad de dar una conferencia que se llama Si cabe en tu mente cabe en tu mundo que los invito a que lo vean está en YouTube dura 15 minutos y ahí explico un poco eso y posterior ya adulto todas las veces que me dijeron que no en la industria de la música acá el compañero Nahuel tiene que saber lo difícil que es esto cuando uno va y toca puertas y te dicen que no que no que no que no y depende de ti convertir ese no en sí y tú mismo provocar las oportunidades porque nadie te va a salvar te salvas tú solito ¿A Nahuel lo conociste acá hoy? bueno me hablaron ya me dijeron que toca increíble que fue el clorista estoy loco por escucharlo de hecho ¿estás loco por escucharlo? ningún problema mira Nahuel Penisi es primero amigo de la casa vino a la peña es amigo nuestro o sea viste que es otra cosa de hecho hoy estaba engripado y vino porque quería venir es otra relación las primeras veces que lo presentamos casi por formación periodística lo presentamos como el producto de una historia de superación es decir ¿qué ocurre cuando un pibe no lo grabe? es ciego y toca la guitarra muy bien y la verdad es que el tiempo afortunadamente para nosotros y laboriosamente gracias a él lo puso en otro lado ya no se trata el asunto ya no se trata el asunto de cómo hace sino de lo bien que lo hace ganó ganó el premio Gardel como mejor folclorista me dijeron felicidades hermano y ahí tiene tres canciones que tiene listas para tocar en un orden indicado que yo se lo voy a cambiar ¿te puedo cambiar todo? permiso ya venimos ¿te puedo cambiar todo Nahuel como siempre? claro Gerardo obviamente buenos días buenos días bienvenido Nahuel ¿cómo estás? bien gracias por venir la pregunta es la siguiente el disco está divino y vamos a ser o mía o abrojito seguro lo que quieras pero solo porque te vi probar sonido y me pareció una maravilla hay una de las canciones de amor una de las canciones de extrañar más linda para mí más linda de la historia de la música en español que es Ojalá de Silvio Rodríguez la versión Nahuel que no está grabada y que probó una prueba de sonido es hermosa yo te puedo robar un Ojalá y después cantar lo que vos querés mira yo te digo algo ojalá que me salga ojalá que me salga ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga ojalá que la luna deje de ser milagro que baje por tu cuerpo ojalá que la luna pueda salir sin ti ojalá que la tierra ojalá que la tierra no te bese ojalá que la tierra no te bese en los pasos ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa la sonrisa perfecta ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora una luz cegadora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda ojalá que tu nombre se le olvides a vos ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado ojalá que el deseo se vaya atrás de ti de tu viejo gobierno de difuntos y flores ojalá se te acabe la mirada constante la palabra precisa la sonrisa perfecta ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleven a muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones ojalá que no poder ojalá que no pueda ojalá que no pueda ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¡Qué emoción! Gracias Vos no nos ves lagrimiar pero te das cuenta que nos emocionaste a todos guacho, ¿no? Tremendo Gracias, Silvio, por semejante canción. Nos emocionaste a todos otra vez. Le contaste a quien no sabe. Estamos todos llorando aquí. Hermoso, es todo. Es la música, es la música que a mí también me emociona. Y por ahí la emoción que sienten ustedes, primero brota desde mí, porque la música está conmigo desde siempre. Y sobre todo, toco porque es una necesidad para mi alma. Más allá de que uno se dedique a esto y que sea la vocación, uno necesita respirar música, el colega lo puede decir. Sí, de acuerdo. Y creo que lo más importante es compartir la sensibilidad con la gente. Sí. Yo te voy a hacer algunas preguntas para el que no te conoce, pero antes, para no cortar el clima. ¿Cuál canción de las tuyas es la que mejor te expresa esta mañana? Las que están en este disco maravilloso que se llama Primavera, Nahuel va a tocar en Chacabuco el 19 de agosto. El 10 de septiembre arranca la gira nacional, se va Loma de Zamora, pero esta mañana, hoy, acá, ¿cuál es la canción tuya que más te expresa? Bueno, esta mañana me gustaría hacerte una canción, la primera del disco, que se llama Mía. Un, dos, tres. Este parpadear junto al despertar, al mirarme entre mi piel, y sentir que puedo abrazar el mar y besar tu desnudez, es como plasmar el sueño realidad, como cambiar la luna de lugar, como frenar la arena de las horas, que el tiempo nunca sobra. Este refusilo, este titilar de estrellas en tu voz, esta boca nada de aire dulce como miel para el corazón, es como descifrar claves del amor, tener la llave del portal del sol, y entrar contigo aunque nos queme el intento, si es fuego el sentimiento. Mira que estoy planeando no dejarte ir jamás, y yo que prometí que no me iba a enamorar. Mira como tiemblan mis pies cuando estás, y tiembla mi alma si te vas, por miedo a que se escape de mis manos la felicidad, de saber que eres mía. Mira como tiemblan mis pies cuando estás, y tiembla mi alma si te vas, por miedo a que se escape de mis manos la felicidad, de saber que eres mía. Esto de girar sobre un volcán, arriesgándome al caer, esto de flotar, amarrándote y volar hasta el ver, es tener certeza de que eres tú, ese motivo que tanto esperé, para entender que no es tan gris la vida, si hay luz cuando respiras. Mira que estoy planeando no dejarte ir jamás, y yo que prometí que no me iba a enamorar. Mira como tiemblan mis pies cuando estás, y tiembla mi alma si te vas, por miedo a que se escape de mis manos la felicidad, de saber que eres mía. Mira como tiemblan mis pies cuando estás, y tiembla mi alma si te vas, por miedo a que se escape de mis manos la felicidad, de saber que eres mía, y mía, y mía. Y si te vas por miedo a que se escape de mis manos la felicidad, de saber que eres mía. ¡Bravo! ¡Precioso! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando te hiciste aprender a tocar la guitarra, ¿te pasó como nuestro nuevo amigo, futuro amigo quizás? ¿Siete? ¿Alguien te dijo que no? No vas a poder, sosiego, yo qué sé. ¿Te pasó? Y por ahí las profesoras que me tenían como alumno, me decían, usted tiene que estudiar, no tiene que agarrar la guitarra, me decían, ¿no? Y yo le decía, no, pero a mí me gusta mucho la música, y como que les costó creer en eso, hasta que en algún momento iba a algunos actos del colegio, no sé, por Lía de la Bandera, y agarraba mi bajo gigante, porque yo empecé con el bajo. Claro. Entonces me lo ponían en la pierna al bajo, y se me caía al bajo, y estaba tocando así, tocaba así, ¿viste? Para sostenerlo. Y tocaba, ¿no? Este, el bajo, así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Bueno, tocaba eso. Él agarra cualquier canción, agarra cualquier canción y la mejoras, hermano, perdona que interrumpa. Impresionante. Qué bueno. Sale un tanguito, hace un frío, te digo la verdad. Por favor, maestro, por favor. Esto pide un tango, loco. Dale, sale tanguito, y yo no soy cantante de tango, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que pasa bien. Yo creo que pasa bien. Algo me dice que sale. Algo me dice que sale a mí también. Toma, te hago una mitad, dale, dale. A ver qué pasa. A ver. He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Y si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta alumbrar Un candado de dolor Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún Tú, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar Tu amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bestia! Quedate tranquilo que salió, ¿sabés? ¡Qué guacho sos, eh! ¡Qué guacho! La guitarra acostada así... Claro, me dicen Nahuel, ¿te querés cantar un tango? Y yo le dije ¡Nada! ¡Esa! Nada, que no me sale nada, ¿no? Que no me sale nada ¡Qué hermoso tango, además! Contá la que no sabe La guitarra, sí Es verdad que hubo un profesor de música Que te explicó mucho tiempo Que no ibas a poder tocar la guitarra, ¿sí? Sí Un profe me dijo Una vez fui a... Estaba en un colegio Y entonces un profesor dice Bueno, hoy los chicos tienen prueba Para ver cómo están tocando Entonces cuando viene mi turno Yo no tenía ni guitarra Y me pongo la guitarra así Y el tipo antes de que yo arranque Me dice No, no, no Ya empezamos mal con vos Ya empezamos mal Sí, sí, sí Y le digo Pero todavía no me escucharon En televisión ¡Vamos! Y bueno Y entonces ahí es donde Toco la guitarra Entonces el profesor Termino de tocar A los chicos, ¿viste? ¡Bravo! ¡Bravo! Capió de aparecer inmediatamente Claro Y entonces Yo escucho que el tipo hace Cierra el libro de acta Que tenía ahí No sé qué Se va del salón A los 10 minutos Viene la directora Y estábamos todos ahí ¿Qué pasó con el profesor que se fue? Y dice Mirá, Abuel Dice El profesor Este Tu caso lo superó No supo qué hacer Así que renunció al colegio ¡No! ¡Wow! Y bueno, nada Eso me sentí mal Y se renunció a un profesor No está bueno No, eso no está bueno Se lo hizo él solo Se lo hizo él solo Eso no, sí Bueno, pero igual después Reconozco que al tiempo Como a los 3, 4 años El profesor me encontró En un lugar Y nada Se emocionó Me pidió disculpas Me dijo que Había sido muy fuerte El caso mío para él Y no lo pudo Y bueno, aprendió A lo mejor el tipo también, ¿no? Sí Le ayudaste Estoy seguro que le ayudaste Habrá aprendido Claro que no hay técnica Ni forma No hay reglas Ni reglas con la música Si no solamente Que uno se sienta bien Y disfrutarlo con los demás Exacto Y la guitarra sobre la falda Nahuel La guitarra sobre la falda Fue una idea tuya Fue por necesidad De otro modo Te quedaba muy incómoda Te lo sugirió Y que había aprendido A tocar con el mismo problema Que tenés No, en realidad Yo toco así Porque de mi casa Mis viejos son músicos Y entonces siempre había música Y de todos los instrumentos Me llamaba la atención En el bajo Entonces el bajo Me lo ponían así en la cama Mi viejo me lo puso así Porque dijo Bueno, a ver qué va a hacer Este pie con el bajo Y me lo puso para este lado Y no se dio cuenta Que estaba para este lado Y yo sí me lo tomé Muy en serio Entonces me puse a tocar el bajo Pensando que se tocaba así Claro Nunca habías visto Nunca había visto Otra Y entonces, claro Cuando me quise acordar Yo estaba tocando Los temas de Rodrigo en el bajo Soy cordobés Algunos de mí No hay que acordar Y no tengo Porque así pegaba Pegabas, pegabas, pegabas Cuando tenía Cuando tenía siete años Ocho años, ¿no? Y bueno Y después El bajo Por un accidente No la tuve más Me lo robaron Y me dieron una guitarra Y me dicen A ver, fíjate si te gusta esto Y cuando encontré la guitarra No Hay más cuerdas Más cuerdas Este vino con más cuerdas Buenísimo Mejor Aparte lo tocas como si fuera un piano ¿No? Lo descoces Entonces está perfecto No, y digamos Lo distinto es que Toco la guitarra para este lado Pero no doy vuelta las cuerdas Digamos Ajá Lo sí lo veo Lo raro, digamos Sí, como así a Jimi Hendrix también Que no le volteaba las cuerdas Pero obviamente tú A mí tú me impresionas más Con el respeto Que se merece el maestro Jimi Hendrix Así que Yo siempre hago un chiste Que claro Que yo toco así Para que no me roben los acordes Total No lo ven así Mirá que estuve tratando De descifrarlo Y me costó así De chiquito A ver Porque estoy pensando ahora A medida que te voy entrevistando Me entero de cosas nuevas De chiquito tocabas Así es, María Sí Después Soy Córdoba Sí Sí ¿Y cómo llegó el folclore La melancolía? Porque la verdad es que Por ejemplo Hay canciones que tienen Una carga melancólica terrible Sí, sí Y como él lo canta Como él lo canta Por ejemplo La oración del remanso Que es una de las canciones Más bellas del nuevo folclore argentino Que es la historia De un pescador Y que Es una historia Que le estoy contando Mientras a siete Que te lleva al río Que te lleva al tipo Que sale para comer Y el tipo que también Que se entrega Todo lo contrario que es La historia de un hombre Que se entrega ¿Cómo ¿Cómo llega a esa canción Y a la interpretación Que hace Divina Nahuel Alguien que no se entregó nunca Y que arrancó cantando Rodrigo ¿Qué te llevó a estas canciones? A mí me llevó Al folclore de la radio Porque yo siempre Soy fan de la radio Me gusta mucho el fútbol Entonces siempre escucho a M Y entonces Cuando iba pasando el dial Me encontraba Con las primeras zambas Que escuchaba Y mis viejos Que son del rock Me decían ¿Qué estás escuchando? Le decían No No Le digo Folclore ¿Folclore? Le decían Le digo Sí Me gusta mucho El folclore Y me sentí muy identificado Con la música Y con la poesía Del folclore Creo que esa combinación Esa conjunción Me emocionó muchísimo Y sentí Que por ahí Mi espíritu Podía Refugiarse más En el folclore Después descubrí A Silvio Rodríguez Pero hay un capítulo aparte En todo esto De transmitir Y del espíritu Que es cuando yo descubro A Camarón de la Isla Es un artista flamenco Camarón Y un guitarrista Camarón de la Isla Yo siempre digo Que para mí No es un ídolo Sino que es un héroe Es un héroe Porque él me enseñó A dar el alma en la voz Y eso es lo que yo Trato de hacer Por más que yo Tenga angina Y que esté feliz De la vida Que esté bien de salud Yo me entrego Siempre al 100 Con la música Porque eso es lo que Hay que hacer Sí, eso es lo que hay que hacer Se siente hasta la luna Hermano Así que créeme ¿Sabes qué lindo es esto Que le estamos regalando A la gente? Te admiro mucho a vos A Karina Y al programa En serio Y gracias por este lugar Que me regalan No, a revés A vos Gracias a vos por venir Y gracias a siete Por todo también No, gracias a ti Hermosa tu música No tienes idea De que hoy Para mí es Es un día Que no olvidaré nunca Y definitivamente Lo estoy diciendo públicamente Te voy a empezar a perseguir ahora Te voy a pedir los datos Porque quiero que grabemos Algo juntos ya No sé si te animas A hacer algo En la onda más Reggae caribeña Yo soy más alegre Vamos aprobando Yo soy más alegre Pero me encantaría Bueno Yo voy a hacer algo ¿Ves usted este disco? Mi disco se llama Relax Yo no quiero ni hablar de mi disco Quiero hablar de Nahuel No, no, no Que hablemos No, no Que está buenísimo Relax Tour Se presenta el 23 de septiembre En La Trastienda Por primera vez en vivo En la Argentina Estoy promocionando mi show En La Trastienda Bueno, sí Voy a estar en La Trastienda Y si quieres venir Quiero ir Sí, hermano Solo te pido una cosa Llega con tu guitarra Es lo único Bueno, se armó Es la tercera vez Que se arma un show A partir del programa Que se cruzan dos Y me encanta que suceda Me encanta que suceda Aparte, digamos Músicas diferentes Sí Pero en el mismo espíritu Bueno Ahora nosotros Vamos a seguir con el programa Por cierto, cocinando Y haciendo lo nuestro Muy agradecidos A los dos artistas Por estar compartiendo Esta mañana con nosotros Y a la gente Que nos van a hacer un programa Que no es habitual La verdad que es un placer Para nosotros Para la gente seguramente Estar acá compartiendo Con Siete Que ha dado más que muestras De generosidad Humildad Talento Agradecimiento total de acá Y con Nahuel Que yo creo que Nahuel Son esos regalos del universo Que nos hace el universo a todos Te llegué en la novela, L Sí, me dijo Luna salvaje Luna salvaje Dame coraje Soy prisionero De tu historia de amor Pablo Granados Imagínate A un tango Con cuál nos vamos Yo no tengo A mí no me da miedo Pasar de este clima tan arriba A tu versión de Oración de Remanso Porque de verdad Es una cosa más fuerte Que me ha pasado a ver de cerca Desde que trabajo en tele Pero si te da Y si querés hacer otra Otra No, no, no Ya con eso que me dijiste Me conmoviste Entonces déjame contarle a siete A quien no sabe Oración de Remanso Es una canción de Jorge Fandermole Que la grabó todo el mundo Al final O sea, todos los artistas Grosso del folclore La terminan grabando Es como un nuevo clásico Del folclore argentino Tiene diez años Pero la grabaron Todos de verdad Así que fue un clásico Ahí de una Se hizo importantísimo Claro, es una historia terrible Para mí es una canción perfecta ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque lo describe En palabras tan justas Y describe tan bien La vida del pescador Su entrega El espíritu También nombrarlo a Cristo Es muy fuerte Y bueno Fandermole Decía que esta canción Fue una de las Que más tiempo le llevó a ser Así que bueno Por algo es tan linda Exacto Tiene trabajo Fue un experimento Para Penici Es la canción perfecta Y yo creo que si no es Está ahí Oración del remanso Nahuel Penici Todos la grabaron A mí me gusta por él Eso Soy de la orilla brava Del agua turdia y la corta Que baja hermosa Por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo Remonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz En mi canto Sigo El agua masa Y su suave danza En el corazón Pero a veces oscura Va turbulenta En la ciega hondura Y se hace brillo En este cuchillo De pescador Cristo de las redes Los abandones Y en los espineres Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza Nos pone triste La sangre tensa Y uno no piensa Más que morir Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir ¡Bravo! Hay que pararse, chicos ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Te hacías falta? Porque después de tantas recetas Pesadas milaneras Es vegano Siete es vegano además Sí, vegano Sí, sí, sí Es por Por decisión, sí Sí, que no Después les cuento Pero sí, es que no No, no quiero Quiero que mi paso por el planeta Sea sin lastimar a nadie Entonces por eso No como animales Está perfecto Me parece bien Trato de no lastimar Pero pasa sin querer a veces Atención Vos tenés hoy una receta saludable Que es con carne o sin carne Justo hoy Es la primera vez Que haces con carne Es la primera vez Que haces con carne ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Qué nos vas a enseñar a hacer saludable en un ratito? Unas milanesas súper saludables Rebozadas con avena Muchas semillas Chía Lino Le vamos a poner sésamo Otra manera distinta de comer milanesas Que se puede también Me encanta Señores, ya un ratito ¿Y vos qué nos vas a enseñar a hacer? Vamos a enseñar a hacer una salsa espectacular Salsa cuatro quesos Y no solo a hacerla Sino que a bailarla ¡Epa! ¡Bien! ¿Cómo se vino, Rodrigo? ¿Se vino con todo? Eso Muy bien Pero realmente ha pedido el público Como pocas veces Nos están pegando una apretada Cuando viste que yo decía Enseguida vamos a cocinar Me están contando Y dicen Si te vas a cocinar, gordo No, no, no dijeron gordo Me lo podés pedir bien No, pero mucha gente No, no Te juro que no Pero para vos también hay Si cortamos esto No, no Por eso Pasamos a bullying Si no nos hacemos caso A vos, si a bullying Chicos, de Puerto Rico Siete, una más, dale Claro que sí Mira, voy a hacer otra alegre Divertida ¿Me parece bien? Me encanta esto Queremos, queremos Se llama So What Y dice algo así Les cuento Para los que no la conocen Sí Hay un coro que dice So What Así de fácil So What En el tono que quieran No tiene que Entonces esa parte Le toca a ustedes Perfecto Muy bien Podemos Y van a seguir la corriente Y van a saber cómo es Dice así ¿Qué me importa a mí? To be or not to be Si yo vivo lo más lindo Tú me amas y yo te amo a ti Prefiero ir andando al revés De tu lado sin pensar que va después Aunque a veces se diga lo contrario El amor no tiene adversario So What Si este mundo no comprende So What Si nos tratan de dementes So What La obsesión por la economía Si yo te amo vida mía So What Lo que viven entre espinas So What Y no quieren ver las flores So What Ya les llegará su día Que yo contigo que yo contigo vivo amores Que yo contigo vivo amores Que me importa a mí To be or not to be Si yo vivo lo más lindo Tú me amas y yo te amo a ti Hablo madre Maestro Eso Eso So What Los pies van para delante de tu mano Soy David el que derriba gigantes Todo para la pena cuando estoy a tu lado honrado Y tengo un coro que dice ¿Qué me importa a mí? To be or not to be That is a question Si yo vivo lo más lindo Tú me amas y yo te amo a ti Algo así ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡De Puerto Rico 7! ¡Bravo! Mucha onda, ¿no? Mucha, mucha onda Me da unas ganas de tocar, tocar y tocar Sí, vamos a seguir tocando ¿Qué tienes después de acá? ¡Cancelamos todo! Lo encontramos ahí Te voy a secuestrar y te llevo a Puerto Rico Es que en algún escenario Parece ensayadísimo por meses esto Claro, y no Acabas de tocarlo juntos No, por eso Yo toqué 10 segundos De una ya yo vi que el descifra el tono Y ya, dale Nahuel Voy a ti Haz lo que tú quieras Va a quedar Vos sabés que los invitamos sin pensar en cuánto tenían en común Claro Esa es la verdad Porque por las fechas que tenía 7 Bueno, le tocaba venir hoy A su vez, Nahuel iba a venir el domingo Hacemos un tributo a Mercedes Sosa No iba a haber tiempo y yo no quería tratarlo de apuro Y después analizamos las dos historias Y son dos personas que al final, cada uno en lo suyo Decidió que la música los iba a sacar a flote Se agarraron así como que se agarra un tronco en el río Y los dos salieron adelante de ese modo Si, la música sana y salva Y yo estoy seguro que Nahuel coincide Si, la música sana A mí por lo menos la música me ahorró ir al psiquiatra muchas veces Y meterme en problemas también Así que sí, definitivamente Mirá, el otro día fuimos al Festival del Poncho A tocar en Catamarca Y estaba en lo peor de mi angina que te estaba contando Y en la prueba de sonido no podía ni hablar Me sentía muy mal, estaba muy débil Y cuando empezamos a tocar en la función No sé qué pasó La adrenalina, la música, el espíritu, la magia Hizo que no sintiera dolor Y me sentí cantando Música en medicina Bien Así que la música es el mejor remedio Definitivamente Nahuel, agradeciéndote como siempre Haber compartido esta mañana con nosotros Te pregunto En el Festival del Poncho Sí señor Donde tocaste ¿Cuál es la canción que más bancó la gente? Que más celebró la gente? ¿Cuál es la más festivalera de tu repertorio? Y bueno, yo creo que es esta Como abro ojito al pasar Me amarré a tu cintura Y tu boca dijo sí Cuando en tus ojos caía la luna Y tu boca dijo sí Cuando en tus ojos caía la luna Como un pequeño gorrión Mi alma voló hasta la tuya Cuando aparece el amor Es tonto darle tiempo a la duda Cuando aparece el amor Es tonto darle tiempo a la duda Sé que tu madre dirá que no Porque mi futuro es ser cantor Solo tengo para ofrecer Mi guitarra y mi corazón Y tengo para darte una cancioncita Y mis besos cada día Un amor de albahaca Para que perfume cada paso que caminas Y este fuego intenso Que quema como la vida Y este fuego intenso Que nació por ti Y este fuego intenso Y este fuego intenso Que nació por ti La voz de Penici El 19 de agosto está en Chacabuco El 10 de septiembre en Loma de Zamora Me río porque dice No sabés lo que bardean Porque te vas a cocinar Uno hace el programa Disfrutando una canción divina Y con la voz de Balea Lungadini Que dice La gente dice que nos mata Amenazado Si no puedo amenazar a la gente Lo estoy contocando Vos vas a hacer una cosa Vos vas a hacer una cosa Los músicos tenemos que comer así Claro Hay que decir Totalmente Vos vas a hacer una cosa Por lo menos Muy genial la vuelta Saqueamos la milanesa de pesito Con ensalada de colores Saquemos la estación Saluda Primero Nahuel quiero compartir con vos Porque es un poco injusto Mientras vos cantás Yo voy leyendo Muy campante Lo que la gente está contando Hashtag Morphi Telefe Euge ¿Cómo está viviendo este programa? Un montón de gente En todo el país E incluso en la región Emocionados y agradecidos Milagros Admirable el talento Y la humildad Sumado a la alegría Y la esperanza 7 Un divino Nahuel Un ejemplo Programón Hashtag Morphi Telefe ¿Querés este caliente? Pede 7 Eugenio Y Nahuel Un ejemplo de vida Ídolo Me hicieron el mediodía Hashtag Morphi Telefe Pablo Impresionante Lo que han armado Entre 7 Y Nahuel Penisi Un regalo al alma Absolutamente Bueno Yo propongo Y eso fue sin ensayo Deja que organizemos No te preocupes Mirá Yo sé que vos solo cantás Tus canciones Y yo sé que a él Se le hicieron Pasar por todos lados Yo les tengo que robar Una más juntos Porque me cortan la cabeza Entonces voy a hacer una cosa Mientras va Mientras va La receta saludable ¿Cómo hacer milanesas Más sanitas Que te hacen engordar menos? Riquísimas Acá algo vamos a armar Chantal Sí Acá estoy Arrancamos Los dejo más o menos 5 minutitos Preparen algo Porque si no hay piquete No come nadie acá Muy bien Si no hay canciones No come nadie Arrancamos Mirá en esas saludables Te las enseño rapidito Préstame mucha atención Vamos a arrancar entonces Con un corte de carne magro Cari Sí Que sería cuadro En este caso elegimos peseto Ajá Pero también podría ser bola de lomo Ajá Podría ser nalga Podría ser hasta incluso Una paleta Si le sacas el nervio del centro También Cualquier corte magro Que sea magro Que sea magro Muy bien El cerdo va con carrera de cerdo La técnica aplica Para cerdo El carrera de cerdo milanesa Va a quedar riquísimo Con merluza También aplica para pescado Muy bien Tenemos la carne Y la tenés acá Aplastada bien finita ¿Sí? La cortás La hacés rendir un poquito más Bien finita Por otro lado Reemplazamos Tradicionalmente podríamos huevos Claro huevo entero usamos Exactamente La yema y la clara Tal cual Y acá nos guardamos Y acá nos guardamos la yema Para cuando queramos hacer un postre Un lemon pie Un lo que sea Muy bien Usas las claras Les agregas una cucharadita de ajo Si te gusta Tenés ajo deshidratado Va también También El que viene en polvo El que viene en paquetito Funciona Lo mismo con el perejil Que puede ser fresco O puede ser la bolsita de provenzal Que también funciona Y le vas a poner un poquito de sal A las claras Hasta acá Normalito Reemplazamos huevo por clara Solo estamos reemplazando Exactamente Exactamente Y reemplazamos un corte de carne Tradicional por un corte Bien, bien magro Lo más magro que pueda Muy bien Acá vas a empezar La carne Yo la voy a salar apenas Un poquito Sí Y la vamos a dejar Adentro del huevo Perfecto Ponemos la carne La dejamos reposar un poquito Sí, la dejamos reposar un poquito ¿Cuánto tiempo? Mirá, lo ideal Si vos tenés tiempo Y la planeas Las haces a la noche Las rebozás al otro día ¿Ah, toda la noche? Sí, se puede En la heladera tapadita La dejás toda la noche Y empieza a agarrar Todo el olorcito El sabor al ajo Al perejil Riquísimo Buenísimo Por otro lado Vamos con el rebozado Que acá es donde Reemplazamos mucho Sí, ¿a qué se trata, Rubia? Vamos a arrancar Reemplazando Pan rallado Por avena Una avena Arrollada Fina Ajá ¿Sí? Que directamente Casi no tiene proceso Y vamos a empezar A agregarle semillas ¿Qué semillas? ¿Cuantas más semillas? Mejor Porque aportan fibra Cada semilla Sabemos que Tiene un nutriente distinto En este caso Vamos a elegir lino Le vamos a poner Tres cucharaditas De semilla de lino Si vos tenés Una procesadora de mano Y las querés Procesar un poquito También Un mortero También con un mortero Así le va Bárbaro Perfecto Que se sientan Queda riquísimo A mí me gusta A mí me gusta Morder el pedacito Le vamos a poner también Unas cucharas de semilla De chía Que está buenísimo Y le vamos a poner Un poquito de sésamo blanco Y sésamo negro Qué rico Buenísimas Hasta acá Fácil Simplemente reemplazamos Tenés el rebozado Listo por un lado Y tenés la carne lista Por el otro lado Claro Que la dejamos reposar Exactamente La dejás reposar un poquito Que tome sabor Se impregnó del sabor Y ahora vamos a rebozar Y ahora vamos a rebozar Tradicional Como cualquier milanesa Ahora La cocción Vas a tener una placa Que está caliente ¿Por qué caliente? Porque lo que yo quiero Es lo siguiente, Cari Yo quiero que Cuando Como no le voy a poner Mucho aceite Cuando la milanesa Toque la placa Haga una pequeña costrita Y no se pegue Perfecto Entonces calentás la placa Cuando la sacás Del horno Le pones Un poco de rocío Vegetal Por debajo Como tengo acá Esta placa Ya estaría caliente Esta placa Buenísima Vas al horno Pones la placa Se calienta bien la placa La sacás del horno Le pones el rocío Pones la milanesa Y le pones Ojo al piojo acá Un poco de rocío Por arriba Ojo al piojo Ojo al piojo Como delatan las edades Delatan un poquito Muy bien Le ponemos rocío vegetal Porque si no le pones rocío Por encima Te queda muy seca Y no nos gusta la milanesa seca Entonces así como está Con el rocío Se va al horno Tenemos unas que ya están En el horno A un horno ¿Cuánto tiempo? Que están calentitas Horno más o menos A 180, 190 grados Ah, perdón Perdón Creí que tenía espalda de Ángel Vine a dar una noticia nada más Una noticia Qué linda Ay, cien litros la podés dar Ya se pusieron de acuerdo Muy bien Hay final de show La buena es una más Van luego a tocar un himno nacional Sí Alternativo Y después sí Voy con la salsa Que está buenísima Y toda la joda Pero de verdad Nunca fue tan a pedido Del público Como hoy Terminamos esto Un consejo Y no te pierdas Porque la que armaron Te va a sorprender Te va a sorprender Es todo lo que tengo para decir Son esos momentos Que no queremos que terminen nunca Nunca Bueno, muy bien Volvieron del horno Volvieron del horno ¿Qué hice? A mitad de cocción Simplemente las das vuelta Para que te queden doraditas De los dos lados Y ya está Las podés frizar crudas Las podés frizar cocidas Cocidas Te vas a un plato Milanesas De peseto Rebozadas con avena Otra opción práctica Buenísima Para poder comer milanesas Sin culpa Me encanta Y estas están acompañadas Por una ensaladita Una ensaladita Que es una ensaladita fresca Que tiene un poquito de escarola Tomate Un poco de limón y demás Y también la vamos a acompañar Con un puré ¿Un purecito? Sí, un purecito ¿Un purecito tradicional? No No señor No cualquier purecito ¿Por qué? Porque lo que hicimos es Agarramos papas Tienferas como están ¿Ves que son papas limpias? Nada Papas blancas Con su piel Así como está Mirame Olla con agua Y la dejas Y la dejas Y te olvidas Sí ¿Hasta cuándo te olvidas? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo haga esto Con el dedo Mirá Cari ¿Ves? Claro que esté blanda Bien blanda La puedo romper con el dedo Perfecto ¿Por qué? Porque no voy a pelar la papa Le voy a dejar la piel Dentro del puré Mirá que bueno Porque las cáscaras De los alimentos Tienen fibra Tienen nutrientes Aportan Muchas propiedades Que está bueno no perder Sí Ahí está Tenemos el puré La pisamos bien Y lo que le vas a poner No manteca No crema Un chorrito de leche 0% Sal No es moscada Claro Y ya está Perfecto Bravo Bueno Yo ya levanté la mano Y dije De estas De estas Me guardás a mí Porque yo las quiero comer Sí Igual al final Nos reíamos con Abuel Un poco humor negro Yo soy sordo Un oído Yo me senté del lado sordo A hablar con él Es una conversación Que nos costó Pero que hemos logrado Con el tiempo Hemos logrado entendernos ¿No? Te iba a hacer un chiste Pero no lo sé Imagínate Yo te juego a uno Uno que el otro Que no escucha Estamos mal Pero lo vamos sacando ¿Viste? Pero lo vamos sacando Claro Mira Si lo escuchás Yo no Soy sordo El otro día Y bueno Es así Es así Es el show De los rotos Pero que lindo Que es el show De los rotos Pero con toda la onda Pero con toda la onda Es el show De los rotos Propongo A ver Vamos a repasar Y enseguida Vamos a la salsa ¿Qué pasó? Pasó que vino 7 Con toda la onda Con canciones muy divertidas Obviamente Hoy en Morphe Café Toca arriba Vuelve a tocar su hit Va a estar buenísimo Pero se armó un fogonazo Porque si bien 7 va a estar En la trastienda El 26 de septiembre 23 El 23 El 23 de septiembre Ya está promocionando eso Y su disco Y Nahuel va a cantar conmigo Oficialmente Y Nahuel dijo que va a ir Ya se comprometió Yo le tomo la palabra Se comprometió De este disco Ya hizo 3 o 4 canciones Nahuel a su vez Nahuel a su vez Va a tocar El 19 de agosto En Chacabuco Ir a ver un show Quiero compartirlo con él Euge Me lees dos de los mensajes Están llegando Mensajes de verdad No sé De a miles Pero dos Dos por ejemplo Luz Me encanta Que programas Con mucha llegada A la gente Le dan un espacio A los artistas enormes Como Nahuel Penisi Bravo Bueno Muchas gracias A nosotros nos encanta más Cata Dos grosos Sin palabras Nahuel con tu voz Me hiciste acordar A la maestra Mercedes Sosa Besos Desde Villacacique Provincia de Buenos Aires Uy lo mataron Que lindo Mirá Muy bien Eso te pasa Por hacernos llorar a nosotros Mirá lo que te dice Un televidente Amilcar No me vengan A hablar de perfección Si me escucharon A Siete Y Nahuel Penisi En Morphi Telefe Bueno Se armó Se armó Se armó Que duro Se armó Hay una canción Que ya acordaron Cantar juntos En este ensayo Mentira Conversación Que se dio Mientras fue la receta saludable No te pierdas de verdad La salsa de Rodrigo Pero antes Un regalo Para vos que estás en casa Disfrutando como nosotros Este show de la mañana Para nosotros Ni hablar Para nosotros Nosotros Un lujazo Estamos como queremos Estamos como queremos Estamos como queremos Y entiendo que para Siete Que lo expresó De muchas maneras También lo es Una más de Nahuel Estoy flotando aquí Está flotando aquí Está feliz como nosotros Bueno Una de las canciones Más fuertes De un señor Que ha escrito Casi solamente Canciones fuertes Como Silvio Rodríguez Es la canción El necio Es una canción increíble Y de verdad No me explico Y nunca se lo pregunté ¿Por qué Nahuel Elige cantar el necio? ¿Qué tiene la canción Que te hizo? Grabarla en el disco Y hoy cuando llegamos Me dijiste Si querés Te hago el necio ¿Por qué elegiste esta canción? Que en teoría Te queda lejos Pero no La elegí porque Con Silvio Rodríguez Me identifico mucho En sus ideales Y sobre todo Con esto de Yo me muero Como viví ¿No? Yo me muero Con lo que tengo Con lo que soy Y creo que La bandera De nuestra vida Es justamente Ir en búsqueda De lo que A uno le hace bien Así que Yo me muero Siempre con la música Y compartiéndola con ustedes Así que Por eso es el necio Bravo Muy bien Una canción Que nació Mirá Política Pero encuentro en ese verso Una bandera para Nahuel Yo me muero Como viví Nahuel El necio Para no ser de mí Cono pedazo Para salvarme Entre únicos e impares Para cederme lugar En su parnazo Para darme un rinconcito En sus altares Me vienen a convidar A arrepentirme Me vienen a convidar A que no pierda Me vienen a convidar Me vienen a convidar A indefinirme Me vienen a convidar A tanta mierda Yo no sé Lo que es el destino Caminando Sobre rocas Cuando la revolución Se venga abajo Que machacaran Mis manos Y mi boca Que me arrancaran Los ojos Y el bagajo Será que la necedad Parió conmigo La necedad De lo que hoy Resulta necio La necedad De asumir Al enemigo La necedad De vivir Sin tener precio Yo Yo no sé Lo que es el destino Caminando Hoy Fui lo que fui Ay adiós Que será Divino Yo me muero Como viví Como viví Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví Bravo El necio Yo no sé Es enorme Si ustedes lo pueden Que están en sus casas Pero nosotros estamos Dele mirarnos Entre nosotros No puede ser Y aparte Le da su onda Le metiste unos acuerdes Medio blues Le diste una onda Muy cool Genial Genial Yo opino Que es una versión Mejorada Con todo respeto Con el maestro Silvio Te agradecería Si te escuchara Silvio Pudo escuchar Esta versión del necio A través de un amigo En común Que tenemos con mi manager Alejandro Le mando un abrazo Que siempre está ahí Conmigo Apoyándome Ariel Rivas Que es de ahí De Centroamérica También Trabaja con Rubén Blades Y con algunos artistas Luis Enrique Y entonces Nosotros le dejamos el disco Y él se lo llevó A su amigo íntimo Silvio Rodríguez Y después A nosotros Nos llegó El mail Que nos reenvió Este Ariel Que Silvio Le había enviado Y en el mail Le decía Que esta versión Había sido La de mayor evolución De su canción Y yo ¿Estás seguro? Le digo ¿Estás seguro Silvio Que es a Silvio? Yo me pregunto 100% seguro 100% seguro Sí Bueno ¿Y qué referente A ver ¿Qué referente Así del continente Te ha gustado? ¿Vlades? Bueno No sé Tiré vlades Porque me gusta a mí Pero por ahí Yo soy fanatiquísimo Del maestro Rubén Y he tenido la oportunidad De conocerlo Y de compartir con él ¿En serio? Sí Mándale mi admiración Sí Si él te conoce También se volvería loco contigo Si no Créeme ¿Qué edad tú tienes hermano? 25 años 25 años Antes de que tengas 30 El mundo te va a conocer Eso te lo garantizo Eso te lo garantizo Eso va a pasar Tú eres una fuerza indetenible Brother Esto que te estás haciendo Qué fuerte hermano Pocas veces Se Se cruza uno Con Con tanta perfección ¿No? Los seres humanos Somos Somos Imperfectos Pero cada tanto Llega uno Con esa perfección Entonces eso eres tú Brother A ti te va a conocer Todo el mundo Es muy fuerte Vos también No puedo pretender No estar este Emocionado Perdón Perdón si Tú también estás llorando Toma Toma Ahí te dieron Ahí te dieron Ahí va Perdón la gente Sí ¿Y vos cómo te crees que están? Los que ven el programa La verdad Nosotros vamos a hacer la salsa Porque es nuestra bandera Pero vos ¿Qué te crees que quiere la gente? ¿Aprender a hacer una salsa? ¿O quedarse acá con nosotros? A ver Adivina Opción Quiero aprender a hacer una salsa Háganla mañana Háganla mañana Claro Si están todo el día Están a las 10 Están a las 2 Están a domingo Ahora quieren hacer una salsa Pero mirá el problema que tenemos Mirá cómo está vestido el de la salsa Mirá Rodrigo Mirá Rodrigo Mirá Rodrigo Mirá Rodrigo Mirá Rodrigo Mirá Rodrigo Tenemos vestidos de cincero Al concilero Al concilero Me muero Llorando encima ¿Cómo estás? Llorando 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 Arriba de la salsa ¿Qué voy a bailar así? Le quiero contar a Nahuel Tengo a Rodrigo Al concilero Jota en la tele Vestido Para bailar salsa De roncero Pero llorando Háganla Entonces tenemos un problema No se puede hacer cantar a la gente Dos horas No se puede Aprendemos a llorar No se puede de verdad Pero mirá el problema que tenemos Si le preguntás Ay que viene a cocinar la salsa Vos querés cocinar Yo quiero escuchar No quiero seguir escuchando No quiero escuchar Nadie quiere Mañana bailamos Mañana hacemos todo Nadie quiere cocinar la perra salsa ¿Te das cuenta? Es un quilombo que tenemos Y tampoco se puede cantar más Entonces yo propongo Como ya tiene una canción acordada Y no los quiero hacer cantar dos horas Porque me parece Realmente es explotación ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo pregunto ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Cantemos 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 Si no Cantemos Quedamos que Nahuel la canta Yo lo acompaño acá con la guitarra también Y seguimos Lo hablamos Fue un ensayo hablado Y va a ser bastante improvisado Y va a quedar Un amigo diría Nos encontramos en el final No, pero Exacto Más una cosa El truco es empezar y terminar A la ver Nahuel Ya tú sabes cómo es No, porque yo saco una de acá Lo que pasa es que la conversación es muy complicada Hasta llegar a su vez le pido a Dios La conversación no llega a cualquier lugar Por ejemplo, Blades A vos te encanta Blades Mirá, mirá Guerra, guitarra y guacho En cada barrio hay por lo menos un loco El del nuestro se llamaba Sebastián Lavaba carros y hacía de todo un poco Para ganarse el pan Bueno, no Divino Divino Me emociona mucho Rubén ¿Te emocionas mucho? Sí, Rubén me emociona mucho Por todas las letras que dice Por su compromiso con Latinoamérica Y con el mundo Sobre todo con eso De verdad, no te lo pregunto Para que lo cantes posta Te pregunto para que me cuentes ¿Qué canciones de Blades Decís que te han marcado tanto? Por ejemplo, si me puedes No pudiste Me emociona mucho Blades Tuviste dejar de tocar Sí Primogenio Que es un tema del disco Mundo De Rubén Blades Y una canción que se llama Amor y Control Que habla de una familia Que es una canción Uf, esa es hermosa Esa canción es fuertísima Es una canción divina Y aparte, muchas veces hemos vivido Cosas de esas No, no Esa sí prefiere no cantarla Esa sí Esa aprieta el pecho duro Contarle que no sabe ¿Por qué? ¿De qué se trata? En el caso de Amor y Control De una letra De un miembro de la familia Que tiene problemas Puedo entender que es de drogas ¿No? Sí, sí Entendí lo mismo Claro Y hay que luchar con él Y les hace mil cosas Que los hace sufrir mucho A toda la familia Pero familia Pero familia No lo van a dejar abandonado Tienen que Hasta el final Familia, familia Hay que seguir hasta el final Esto dice la letra Familia, familia Cariño es cariño Cariño es cariño Exacto Y nosotros Yo por lo menos En mi familia pasado En mi esposa también Hemos vivido eso Y bueno Sí Y va de la mano Esto va a ser un festival De lágrimas hermano No, no ¿Qué pasa? Buscá Amor y Control Se usa mucho Escuchar música Por televisión Últimamente Se está poniendo Muy de moda Pasar canciones Uy no Esa, esa sí ¿Querés cantarla O querés escucharla Por Blades? No, no Preciso escucharla Poneme la de Blades Para que sepan De qué estamos hablando Es una canción hermosa Siempre son así Los programas Se ponen canciones Eso Y no hay nada Para mostrar Y lo toca el guacho ¿Cómo puede ser este tipo? Escuchá Era mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas Son distintas Cada estrofa es una historia La causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor Cada estrofa cuenta la historia De uno que está mal Porque tiene la madre Al borde de la muerte O porque tiene un hijo Que se droga Y en cada estrofa Hay una historia Y se resuelve con esto Bueno, es familia Amor es amor Es familia Cariño es cariño Dice el tipo ¿Cómo? ¿Cómo? Solo quien tiene hijos No se entiende Que el deber De un padre No acabó Solo quien tiene hijos Se entiende Dice la canción Claro, pasa eso Pero bueno Gracias por este momento No escuchamos música Hacemos cualquier cosa Es que se nos deprimió El salsero ¿Te das cuenta? Eso sí que es raro Un salsero deprimido Al salsero No Si no va a ser la salsa ¿Le podemos permitir Que se saque los zurulos De encima? No Yo propongo Tiene que quedarse Con uniforme Vamos a complicar Morph y Café ¿Por qué? A las dos de la tarde Tiene que hacer la salsa Y bailar salsa Y canta siete Y que sea lo que Dios quiera Gracias Gracias Y que Santiago cocine A las dos de la tarde Y ahora sí Agradeciendo mucho 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 Los dos músicos Que vinieron Dos mensajitos más Y la canción final Que han arreglado acá Hacer en un ratito ¿Qué dice la gente? ¿Cómo la está pasando? Muy bien Hashtag Morphi Telefe A través de Twitter Mensajes preciosos Laura Simplemente gracias Ante tantos sentimientos Encontrados hoy Las palabras sobran Hashtag Morphi Telefe Eri No puedo levantarme De la silla Ni ponerme a cocinar Programón Viste Nosotros nos pasó lo mismo Veníamos Y nos movemos Te mostraré la rutina Viene siete Dice Canta siete Canta siete Cuenta siete La historia de siete 20 minutos Cantan Abuel Cantan Abuel Historia de Abuel Viene siete Se saluda 12 menos cuarto La mesa Va a la mesa Periodismo La noticia Charla Después viene la salsa No pasó nada Nada Pero mirá lo que va a pasar ahora Un mensaje más Y mirá lo que va a pasar ahora Dicen Un orgullo ver Como sonríe Nahuel Me encanta como toca la guitarra Un ejemplo Ídolo sos un crack Un grande Nahuel Hashtag Morphi Telefe El último y cantamos Sí Mensajes había uno desde El Dorado Provincia de Misiones Qué lindo Todo el país Se ve mucho en todo el país El año pasado estuve ahí Re lindo Es lindo, ¿no? Sí, fui a pasear y me encantó Melina Uno más Lo mejor de mi Franco Es poder escuchar a Nahuel Penisi Siempre directo al corazón Señores, para cerrar este momento Que se armó Divina Divinamente Y nunca mejor expresado Divinamente Se armó esto Sí Yo estoy en el cielo ahora mismo Nahuel le dijo Mira, esto es tan fácil Es como un himno Es sol Sí Le tiró 40 Nos metió en un quilombo Pero juntos Siete Y Nahuel El otro himno nacional Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Es un monstruo Es un monstruo grande y fuerte Que no me abofete Toda la pobre inocencia de la gente Que es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que no me sea indiferente Con la siete Mirá Gracias, Siete Está cantando Todo el piso Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Por nuestro futuro Cantemos por nuestro futuro A ver Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente A ver esa guitarra Es siete Solo le pido a Dios Gracias a todos Que la guerra no me sea indiferente Que es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente La última Que es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Una pequeña La voz 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 Valor Valor local Siete Puerto Rico La voz 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 Danos una cocina a nosotros Y te la llenamos de artistas Sí, señor. Qué lindo, hermano. Gracias. Gracias por la vida, hermano. Agradecido. Vámonos todos, también. Vámonos todos, también. Te quiero mucho. Ya sabes. Qué lindo. Viene el cariño. Tan feliz, tan feliz. Gracias. Qué linda mañana, Dios. Que mucho lo quiero por esto, gracias, de verdad. Qué hermoso, qué hermoso mañana. Y a vos también. Fue de broma, cuando te dijeron... Gracias. Sí, cuando te dijeron, vas a un programa argentino, traen que tocar difusión. No, yo no tenía idea de lo que venía. Yo no tenía idea de que esto era lo que iba a pasar. Gracias por la energía de todos y esto ha sido mágico. Bueno, es que, perdón, no estaba armado. Ustedes no entienden lo aburrido que van a hacer todas las entrevistas después de esto. ¡No, compientes! ¿Es raro o no? Tú sabes que ahora voy a volver a seguir haciendo entrevistas y... No, y está bien. ...y el disco y por qué siete y no. Claro, a propósito, todas las entrevistas empiezan igual, ¿no? ¿Por qué te llamas siete, no? Por eso, sí, sí, no. Bueno, porque nací en julio del 77. Es que nací en julio del 77. Ahí está, era eso. Era mejor la nota que hicimos nosotros. Ahora, por culpa de esta entrevista, puedo pasar de grosero en las próximas entrevistas porque me van a decir, ¿y por qué? Si te voy a decir, búscala en Google. Claro, aparte... Trae a Nahuel, trae a Nahuel. No sabés lo que me pasó. Esta mañana fui a Telefe. Me pongo a tocar y apareció Nahuel. ¿Podés contar sobre esto incluso? Y me voy a decir, por culpa de Nahuel, todas las entrevistas serán aburridas. No, la verdad que estamos muy agradecidos. Me queda un minuto y le voy a pedir que haya nuevo el hit de él porque nos vamos todos bailando acá. Pero antes, pero antes, pero antes, me parece a mí que hay una costumbre que tenemos y que aunque hoy no nos sentamos porque todo el programa se fue al carajo, acerco dos copas. Ah, muy bien. Una, una para siete. Después te la quito si querés para cantar. Nahuel, ¿ves, vino? Sí, en serio. Mirá acá. Sí, en serio. Bueno, yo te quiero contar una cosa. Músico, músico. ¿Cómo que fue el alcohol de Nahuel, no? La primera vez que viniste, gracias por venir, no tomabas alcohol. Bueno, hace unos años de eso. Bueno, bueno, bueno. Ahora mirá, el músico. Recibe la mayor de edad. Ahora soy un hombre. Ahora soy un hombre. Bueno, a ver. Salud. ¿Por qué brindás cuando brindás? Yo brindo porque nacimos para ser felices y tenemos que hacer todo lo posible para lograrlo y lo que sea, tus planes inmediatos, obviamente que los logremos y que recordemos que no nacimos para ser eso, ni importantes ni nada de eso. Nacimos para ser felices y eso es lo único que tenemos que hacer. Lindo, brindis. Salud. Brindo con vos, Nahuel. Salud. Cari, ¿por qué brindás esta mañana con todo lo que hemos vivido acá? Uf, qué difícil. Brindo por las personas como ellos, un poco lo que dije antes, porque Siete es un ejemplo de generosidad, de humildad, de talento. Lo ha demostrado acá frente a Nahuel. Y Nahuel definitivamente para mí es esto, es un alma, es un ser que nos regala el universo a todos nosotros y tenemos que tomarlo así agradecidos. Así que por eso, por ustedes. Gracias. Muy bien. Salud. Nahuel, ¿cómo es tu brindis? Yo brindo porque siempre tengamos la libertad como bandera, que nos sostiene, que nos acompañe y que siempre vayamos sabiendo de que vamos a ser felices y que la convicción siempre sea esa porque así la vida es mucho más fácil. Brindo por eso y brindo por las almas que se entregan al 100% en cualquier cosa de la vida. Sí, amén. Hermoso brindis. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Gracias. Bueno, yo que soy lo menos, lo menos es el discurso de siete, vivir el hoy. Yo que vengo, tengo un pies atrás, viste, y voy como puedo. En estos momentos. Y miro para atrás. ¿Por qué brindas, Gerardo? No estás así. Yo hoy sí, ¿sabés por qué brindo? Por esta mañana que hemos pasado. Hoy sí brindo por esta mañana. Brindo por todo este equipo que se permite de vez en cuando parar los aviones en el aire, igual que han hecho ustedes en su casa, porque cualquier día, un día de semana, en un programa de cocina, se pueden parar los aviones en el aire un ratito y decir, ¿nos conectamos con lo que sentimos? ¿Escuchamos dos artistas? Eso fue lo que pasó esta mañana, brindo por este equipo, brindo por todo, y brindo por Morphe, que nos permite, de verdad, llevarnos estas experiencias para siempre. Y por Telefe. Y por Telefe. Por Telefe. Por su vuelto. Te iba a hacer un chiste, pero te lo voy a hacer fuera del aire. No sé si es correcto el chiste que te iba a hacer al aire en un momento tan emocionante. No sé, viste. Ya me lo imagino. A fin de hoy viene el programa. Ah, ¿te lo imaginás? A la una y uno, a la una y uno, cuando se corte todo, te va a hacer un chiste que cuando viniste por Telefe me vino, pero queda feo en público, pero a vos te vas a reír mucho, porque vos brindas por Telefe. También vos, bueno. En un ratito, en un ratito, Morphe Café, y yo propongo, aunque nos saquen del aire, no importa, medio, nos vamos festivamente, yo te tengo la copa. Gracias. Sí, sí, sí. Señores, gracias por acompañarnos, nos reencontramos hasta las dos, se quedan siete, mucha joda hoy, mucha joda, todo lo contrario. Mucha joda, Morphe Café, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí, a las diez de la mañana, como todos los días, acá en Morphe, todos a la mesa. Gracias. Bueno, vaya, esto dice así. Sí, no, con el vinito nos fuimos, y aparte estaba bueno. Tengo un celular con diamantes de muchos quilates para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la black car, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, ni musculatura dura para enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua, es bien, pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Ricky Iglesias a los millones y aventura a las mansiones. Dime el coro, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor.